Música Bajando de la loma se asoma la compadera Los mozos y las cosas se topan por trillera Bajando de la loma se asoma la compadera Viene cortando el viento el lamento del migalero Y lo recibe un chaco golpeando donde vuelo Viene cortando el viento el lamento del migalero Zamba de las trilleras, cantora y canabrera Bajala y si parece que quese Bajando fleca Bajala y si parece que quese 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 La noche está durando y bailando por carapalla Zamba de la trinchera, canzola y carnavalera Achara y si parece que crece, echando pena Achara y si parece que crece, echando pena Mucho, señor, 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 señor Muy bien, se hace lo que se puede ¿Querés tocar conmigo? Mirá que con lo que saqué, ¿se saca? Fernández, ahora que tenemos bonditos, habría que ir a Kosky Pero no, ¿vos sabés la plata que se precisa para ir? Tenés que ir, Hernán. Vas a hacer el capote en el festival. Tenés que ir, lo vas a matar a todos. Mirá. Un pajarito, un pajarito de la red. Es mi padrino. Hola, Hernán. ¿Cómo te vas, Pique? Muy bien. ¿Y el joven? Es un nuevo bombito. Se llama... Muy bien. Un pajarito. Hernán no se anima a ir a Coqui. ¿Cómo que no se anima? Mirá, Hernán, yo te voy a ayudar. Y todos nosotros te vamos a ayudar. Ahora mismo. A ver, amigos. No me van a pasar papelones, ¿eh? Aquí hay un cantor. Un pico de oro de nuestras cosas. Que debe de llevarlas a triunfar aquí. A Coqui, a Buenos Aires y por todo el mundo. Señores, necesito la colaboración de todos ustedes. Vamos a hacer un pozo. Que todas las buenas mozas pasen a la mesa de los amigos. Usted primero, motista. ¿Cómo no? Vamos a ver. ¿Viste? Salí, mirá que papelones estamos pasando por culpa de pajarito. Gracias, señor. Muchas gracias. Muy bien. Así me gusta. También, señor. Gracias, señor. Agradecido, amigo. Gracias, mi amado. Muchas gracias. Pero no sea sonso. Es la única forma de ir. Bueno, Chango, ya está la plata para poder viajar. Y aquí les agrego algo para alquilar los trajes. Qué lindo. Gracias, padrino. Si triunfamos, se lo debemos a usted. Bueno, hija. Por algo digo. Soy de Salta y hago falta. Sí, Hernández. Sí, Montaña. ¿Qué te parece, mi padre? Después me vienen a hablar de Europa. Sí, Capote. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá vos. El otro campo. El ojo de los casinos. El ojo de los casinos de Buenos Aires. Un transporteño. En mi Buenos Aires, cariño. No, no, no. Cuando yo te vuelva. No, no. ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Legamos! ¡Mosquín! ¡Qué lindo! Tanto tiempo que esperamos para llegar a esta plaza. Señor, señor. ¿Nos dejen la plaza de folclores? ¡Como no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Capote! ¡Ustedes, ya está! ¡Ustedes, ya está! ¡Ustedes! ¿Qué pasa? ¡Ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué pasa! ¡Vamos, vamos! ¡Mi bombo! ¡Chocay! ¡Mi bombo, por favor! ¡Pare! ¡Mi bombo, por favor! ¡Pare, pare! ¡Mi bombo viene, pobrecita! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Vos, vos fuiste a ver la broma! ¡Ahora vamos a hablar! ¡Para! 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 ¡Si te quedamos, te mato, millas! ¡Si te quedamos, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no! Julio Marvis, la voz del festival Nunca pensé verlo así ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y usted? Bastante cansado, he viajado toda la noche ¿Lo ayudo a un corte? No, gracias Este, perdón, ¿eh? ¿Sabe lo que pasa? Quiero cantar en el festival Usted está en la trenza, ¿me puede ayudar? En Cosquín no hay trenza, Cosquín es otra cosa Un comité de programación Elige a los nuevos valores que van a cantar allí Después, el público da la última palabra Sí, pero ¿cómo me escucha esa comisión? Mirá, vení esta noche a la Peña del Cura Allí te vamos a escuchar Gracias, señor Marvis Chao, hasta luego Mirá, el río Cosquín Qué lindo Cuidado, cuidado, cuidado Y yo Andá, marimón, con falda Sin quiera estúpida ¿Qué es? Mirá, mirá, tonta, ¿eh? Volvé, volvé, principiante Mirá, que le irá a saber Cuidado, escuchá Voy, 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 voy Dile la vuelta Dile la vuelta, me traje ¿Qué me corre? ¡Jajaja! ¡Adiós, valiente! Lindo, profetivo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola, chicas, hola, chicas, hola, chicas, hola, chicas, hola, chicas. ¿Venás? Vinito que estoy tomando Vinito que me hace daño Desde ya te voy dejando Vinito que estoy tomando Que linda cosa ¿Qué haces aquí, amigo? El ridículo ¿Sabes qué pasa? Estoy esperando la copla de mi amigo El cantor enamorado ¿El cantor enamorado? No, no lo conoces Claro, yo soy nuevo aquí, ¿sabes? Yo le voy a explicar, amorito A la tardecita Se levanta su copla a orilla del viejo río Cosquín El viejo río Cosquín El cantor enamorado Si tuve otro nombre antes Lo borro el tiempo Me llaman el solitario Porque así voy Por los caminos que el bien Traza en la noche Por secos, valles y cumbres Por ahí lo borro Mi caballo tiene hadas Cuando lo apuro Mi ponche es bandera albifas De libertad Mi corvo se muestra Mi corvo se muestra fiel Con los extraños La muerte por los caminos Me ha de encontrar Solitario, solitario Me grita el viento A donde tus negros pasos Me han de llevar Y yo le digo Al que soplo En la tormenta Mañana Cuando amanezca Lo he de pensar A veces Cuando en las tardes Diviso un pueblo Me acerco Porque unos tragos Me quiero echar Y siento que bajo el pono Se van las penas A diablo Que hay que sufrirlas Para olvidar Solitario, solitario Me grita el viento A donde tus negros pasos Me han de llevar Y yo le digo Al que soplo En la tormenta Mañana Cuando amanezca Lo he de pensar Mañana Cuando amanezca Lo he de pensar ¡Gracias! 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 Pero... ¿Y si solo gusta a mi ensalta? ¿Cómo será el triunfo? ¿Amargo o dulce? ¿Y si fracaso? Piense... ...que este es el trampolín que puede cambiar mi vida. Cuando esta noche... ...en este mismo lugar... ...se enciendan las luces... ...y una voz diga... ¡Aquí... ...Cosquín! ¡Capital del folclore! ¡Buenas noches! ¡Argentina! En el corazón de su biografía... ...la historia recorre... ...el canto de la guitarra. Luego de las palabras del señor secretario de educación y turismo de la nación... ...una multitud silenciosa... ...que estalla en el aplauso unánime... ...ante los nombres... ...que le dieron sentido a la danza guitarrera... ...que hicieron Cosquín... ...antes de Cosquín... ...con Atahualpa Chupán... ...Eduardo Fanull... ...los chalchaleros... ...los fronterizos... ...Ariel Ramírez... ...los Guillahuasi... ...Ramona Galarza... ...Jorge Cafrules... ...los Tesalta... ...Mercedes Fosa... ...los Juan Caguá... ...José Larralde... ...los probadores... ...Roberto Rimondi Fraga... ...los Andariegos... ...el Chango Nieto... ...los Tucu Tucu... ...y las generaciones oficiales... ...de todas las provincias argentinas... ...este año... ...con el canto latinoamericano... ...señoras y señores... ...el aplauso... ...para... ...Morges Cafrules... ...Lueve Saales... ... электrición... Al pasar por una bravida... ...o pedí un herrero... ...pedí un herrero... ...me trabajara un hombre... ...dirme hacer... ¡ os dirme hacer! ...me trabajará un hombre... ... representa yo gigante... ...la impulsada a su merci ноч Everyone... Te está interesando mucho darle su merecido. ¿Cómo no ha de ser firme, si al fin es hombre, si al fin es hombre? ¿Cómo no ha de ser firme, si al fin es hombre? A un platero le dije, me trabajara, me trabajara. Una mujer de plaza que no sea falta, que no sea falta. A un platero le dije, me trabajara, me trabajara. Una mujer de plaza que no sea falta, que no sea falta. Que no sea falta, si él me responde, y él me responde. De las mujeres firmes se perdió el mal, se perdió el amor. De las mujeres firmes se perdió el mal, se perdió el poder. Y él se perdió el mal. ¡Gracias! ¡Gracias! Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Te presento a mi novia... Chau, ¿eh? ¿Cómo, chau? ¿Cómo, chau? Eh, ¿sabés qué? ¿A la claque? ¿A la qué? ¿A la claque? A la claque. Mi amigo Pepe. Mi amigo Pepe. Mi amiga Catalina. ¿Qué van a hacer ahora en el festival? ¡Ya tenemos el tiempo asegurado! Porque mira qué mano. Te aseguro que no hay manos así en el país. ¿Y aplaudir? Te van a aplaudir a muerte. A ver, aplaudir. Ah. ¡Aplaudir! Bueno, está bien. A ver, una cosa. Vaya, espérenme en la confitería. Bueno, chau. Permiso. ¡Ah, muy bien, es verdad! Así que nos vamos a tener esta noche por acá. ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, creo que me voy. Pero, ¿cómo no va a cantar? Es que tengo que ir a buscar, ¿sabés? Pero aquí se genera la consagración, Jaquito. La consagración. ¡Claro! Que tiene que ir a buscar la consagración. ¿Y si? Me va a decir nada. ¿Sí? Me va a decir nada. Vos también, me va a ir. Qué padre. Se me fue. No es secreta. ¡Vamos, vamos! Dale, va. Bien, así que me gusta. Esta noche se le quedó con la pobreza. Padre, ¿te acuerdas del muchacho que le hablé hace un rato? Sí. ¿Le parece bien que lo hicimos? Con mucho gusto. Madre. Porque precisamente mi peña es para promover a nuevos artistas Muy bien Pipe, vení Bueno, te vamos a escuchar Bueno, vamos Gracias Vamos con esta tambita de Don Polo Jiménez Vaya para mi palo a mirar Qué linda es la luna de allá Cuando ya callada de andar Se acuesta en el río Mientras los alamos y los alces Parecen dormidos Y un paro de novenis Ya cantamos, los matamos Y un paro de novenis Ya cantamos, los matamos ¡Cambio, cabio! ¡Cambio, cabio, cabio! A este burro lo tengo para alquilar A los santos que vienen a ver a near Con otro chango espero en la estación Que vuelva hasta el adorno que hace carbón Por la derecha todos quieren subir Y los turistas siempre me hacen reír Que enfrentar a mi burro Tantos y veces Hace la temporada De la que suerte ¡Buenos! 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 Burrito no es cualquilo Para pasear Y al enemas Y quiso Fotografiar gracias Trotecito lento y haga los par prendidos del recado los chicos van Aquí viene mi burro que es el mejor quieren saber su nombre es alfajor que es alfajor Y vine del norte por conocer que han hablado tanto del litoral, que trencé sin querer la ilusión de llegar. Que asombrados mis ojos están, frente al viejo río Paraná. Me cegó el paisaje con su esplendor, me besó la brisa suave al pasar. Que el azar, el verdor, envolvió mi soñar. Comprendí que la magia se da, frente al viejo río Paraná. Allí me nació esta zamba, mi taza y bal, y mi taza de dos. Paraná, para ti, hice así mi canción. Navegando mi canto se va, por el viejo río Paraná. Adentro, vine del norte y esta región, puse mis pupilas y esta de sol. Noche azul, se higo en flor, todo es luz y color. Todo es paz y raíz vegetal, frente al viejo río Paraná. Cuando vuelvo al pago voy a contar, a mi ser lo lindo lo que viví. Otra vez cantaré al solar, guaraní. Otra vez mi recuerdo estará, frente al viejo río Paraná. Allí me nació esta zamba, mi taza y bal, y mi taza de dos. Paraná, para ti, hice así mi canción. Navegando mi canto se va, por el viejo río Paraná. No, 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 no. Ahí está. Allá va a hacer el viejo, eh. Dale, 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 dale. ¿Qué lees? Escribo. Vamos a ver qué estás escribiendo, entonces. ¿Cómo te llamas? Sonia. Y vos Hernán, claro. ¿Y te gustó? No está mal. Ya está. Quiero hablar con vos. Bueno, pero ahora me tengo que ir. Y esta noche, a las nueve, en la noche. A las nueve, en punto. ¡Hernán! ¡Amigo Hernán! ¡Venga! Hola, Chango. Tengo una muy buena noticia para vos. Mañana en lo de Marimón hay un almuerzo al mediodía. Y va a asistir gente de la comisión de folclore. Por eso quiero que estés para que te escuchen a vos. Muchas gracias. ¿Y a dónde queda lo de Marimón? Bueno, lo de Marimón queda cruzando el puente, doblas a la izquierda y ahí le preguntás a cualquiera. Tráete a mi forma, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Sonia. ¿Qué es casa, viejo? Así está. ¿Qué sueño, viejo? Cuántas carreras ganó para tener semejante de casa, ¿no? Ven, cara de fondo. Cuántas carreras ganó para tener semejante de casa. Cuántas carreras ganó para tener que tener gente, ¿no? Espera. Cuántas carreras ganó para ter las pequeñas ganías de hummus, colecta de tiro. Adiós, amigos. ¿Cantaderoso? No, comuovente, muchachovata. Adiós, amigos. Bueno... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Sabes una cosa, Selva? Sí, Emma. ¿Sabes? 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 No... No... Selva! 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 No te vayas. 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 Pidiendo amor, te vengo a ver, no sé vivir sin tu querer. Mírame bien, sin compasión, con seguridad, por tu perdón. Mírame bien, sin compasión, con seguridad, por tu perdón, con seguridad, por tu perdón. Mírame bien, sin compasión, con seguridad, por tu perdón. Mírame bien, sin compasión, con seguridad, por tu perdón. ¡Actuamos en el festival! ¡En el festival! ¡Son mentiras! Sí, son mentiras. Pero levantate. Por fin podremos usarlos en el smoking. ¡Ja! ¡Podremos pagarlos! ¡Qué quinta, capote! ¡Está lo hecho en matar! ¡Matar! ¡Era grande, finadito! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá qué percha! ¡Mirá! ¡Sí, sí! ¡Qué percha! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá qué percha! ¡Este es mío! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado, la pelcha! ¡Cuidado, no tiene la pelcha! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Esa mesa, señor. Gracias. ¿Y por qué? ¿Para noche? Buenas noches, señor. Todavía no han ido a buscar las masas, ¿por qué? Todavía no. ¡Ay, pero qué barbaridad! ¡Ay, es inútil! En ustedes no se puede confiar, ¿eh? ¡Son unos chiquilines! Ahora mismo se levantan y las van a buscar. ¿Cómo, ahora? ¡Sí, ya mismo! ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos. ¡Vamos! Un minuto, Selva. Este... Por favor. Selva. Escúchame, mi amor. Por favor, déjame. Pero... Selva, un minuto. ¡Soltame! ¡Selva! Cuatro tucumanos de la copla, Romero, Bulacio, Paliza y Martos, los tucu-tucu. ¡Soltame! Y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de alegría. Lesina, bella, cautiva, amorosa y sensitiva, en brazo de alborelín. Y en se amó con ansia ardiente, reclina a niña su frente. Sobre mí, si tus ojos son ardientes resplandó. Permiso. Un gusto, un gusto. Bueno, acá no figura, muchachos. Permiso. A ver, a ver, a ver, a ver. Permiso. Fijate. Ah, sí, un momentito, un momento. Sí, sí, un momento. ¿Algún problema? No, ninguno. Agregados de último momento. Después los silvan. Sí, Iván, nos gusta. Sí, no. Ya van a ver después que canten ustedes si silvan o no. Bueno, pasen una vez, vamos. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Bueno, pasan o no faltan. Vení, vamos. Bueno, vamos. Dejen la puerta, señores. Por favor. Vení, veníme. Ven, glüak, constantes y que no produzit caracteres. Claro. No, no, nunca. Vení, 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 vení . Mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Estaremos al camino, ¿qué vamos a hacer con esta? ¡Ah! ¡Ah! O en la baja recosada y en mi pecho retinada y junto a mi frente tú Al ardiente mediodía cuando viernes a su armonía, el tuyo ¿Qué más quieres mi cristiana por ti? Si tu fuente se engalana con la pluma soberana del castillo al Bolivín Tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y golares que en la negra conseguí Entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiana para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiana para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres mi cristiana para ti؟ A ver los fronterizos a escena Señor, Hernán Cruz, ¿cuándo actúa? Hasta la madrugada hay tiempo, chango Un joven que viene a rescatar el canto de la historia Roberto Rimoldi Fraga No quedas retirada, no vano el de grano ordenada Tropas enemigas se acercan a salta Viven negociando ya sin piedad Tropas enemigas se acercan a salta Viven negociando ya sin piedad Y la patria en peligro Pensando en el norte clamaba Y una madrugada mirando hacia el cielo Martín de Güemes salió a pelear Y una madrugada mirando hacia el cielo Martín de Güemes salió a pelear Allá en el valle del Eremes Siempre en la memoria del pueblo estarán Poncho colorados que eran de testigo De los que supieron tu sangredad Poncho colorados que eran de testigo De los que supieron tu sangredad Hernán Cruz Perdón Disculpen, pero no van a poder actuar esta noche Tenemos un atraso Esto nunca nos ocurre Muchas gracias, señor No se preocupe Para mañana, sí Reboleando su poncho Los cachos de Güemes galopan Y la polvadera es su grito de triunfo Núves de brancura que al viento va Y la polvadera es su grito de triunfo Núves de brancura que al viento va Con mi canto recono Donde las quebradas le saltan Donde aquellos gauchos dejaron su sangre Para quereremos la libertad Donde aquellos gauchos dejaron su sangre Para quereremos la libertad Allá en el valle del Eremes Siempre en la memoria del pueblo estarán Ponchos colorados que eran de testigos De los que supieron su sangre dar ¿Qué ha pasado? Me he lastimado el pie No sé, no podría estar Bueno, hay que buscar una paisana Pero que sea salteña ¿Pero conoce una? Sí Vamos, cálida Yo sé que ustedes lo recuerdan Fue hace años En la europea la peña más auténtica ¿Será cierto? ¿Puedes subir mañana? No hay que amargarse, hermano Después de todo estábamos bien cantando las cartas Sí, pero acuérdate que no tienes reña Sí Y sobre todo dos Bien pesados Mira, Capote Tus dos novia se conocían ¿Y ahora? Te dije que no te metieses en líos Tonto ¿Qué tal? Hola 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 Hernán, te presento a mi novia y una amiga Mucho gusto Encantada ¿Cuál es la novia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cantada Chao ¿Qué va a olvidarme de vos? Me tenés ¡Alto! ¿Y si era pero no puedo Te puedo apagar Tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino cantando Ya no me puedo volver Selva, hola, esposa Selva Vení, te queremos presentar al festival ¿En mí? Sí, claro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vení Muy bien Abrazó a mi hijita Solo silencio seré No llores, niña, no quiero perdón La promesa no haré No llores, no quiero perdón No llores, niña, no quiero perdón No llores, niña, no quiero perdón Mozo, mozo vino Bueno No llores, niña, no quiero perdón 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 Tengo listo mi equipaje Mi guitarra Hola, Hernán ¿Cómo te va? Vine a darte una cachetada, Selva. Me llamo Sonia. ¿Por qué una cachetada? Porque sos... la niña. Selva. Sonia. Todos hacemos daño cuando amamos. Vos no querés a nadie. ¿Y vos qué sabés? Disculpe, pero usted es el cantor salteño, ¿verdad? Me gusta mucho cómo canta. Muchas gracias. ¿Qué andás buscando? Quiero saber cuándo canta en el festival. Por hoy no cantó más, ¿sabés? Este... ¿Estás conforme? Bueno, andate. Está bien, está bien. Si no, te lo voy a robar. Adiós. Adiós. ¿Te gusta? ¿Y me gusta qué? El juego de la rapidez mental. ¿El juego de la rapidez mental? Sí, te repito. El juego de la rapidez mental. Y si hay besos de por medio. Me gusta. ¿Y vos? Puede ser. Puede ser. ¿Qué te pasa? ¿En qué piensás? ¿Qué haces? ¿En qué piensas? ¿Qué te pasa? 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 ¿A dónde vas? ¿No sabes qué? ¿Qué te pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡No pueda ir a fachar! ¡Vamos a poder matar los de químicos! ¡Se vio! ¡Veremos qué pasa mañana! Te felicito. ¡A la revelación de químicos! De nada, de gracias. De nada, de nada, muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Me alegro mucho, Hernán. Me alegro mucho por vos. Y por mí. Y por suerte. ¿Ah, sí? Te alegrás ahora. ¿Cómo cambia el triunfo a la gente? Permiso. Gracias. Gracias. Vení acá, que te voy a matar. ¡Para que está quebrado! 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 esta especial. Señorita, sepa que su novio es un canalla y que me tomó el pelo. Un momento, mija. Sepa que ese cantorcito no es mi novio. Y le puedo asegurar que Hernán tiene muchas ganas de esa selva. Cuando a una la usan de paño de lágrimas. Y la llaman selva en cambio de Sonia. Hasta mañana. Hasta mañana, señorita. Y ya se fue la comisión. Gracias. Bueno, ¿cómo se siente la nueva revelación de este año en Tecquina? Imagínese, muy contento. Porque hice algo por mi provincia. Por Salta. Nosotros haremos algo por usted. La comisión de festival pagará sus gastos de viaje y estadía. El triunfo ha sido total. Gracias. Perdón, una señorita selva pregunta por usted. Lógico. Ahora todos preguntan por usted. Sí. Dígale que no puede atenderla. Pero que se haga llevar por su amigo, el del jeep. Muy bien. Sí. Gracias. Y el Señor. Y el señor, señor, magnífico. El señor se llama el señor, magnífico. Muy bien. Hace tiempo llegó desconocido a esta plaza nacional de folclore Hoy vuelve definitivamente consagrado Aquí está el Chango Nieto En tiempos en que la patria necesitaba valiente El gaucho Martín se puso a pedir entre veros con su gente El gaucho Martín se puso a pedir entre veros con su gente Del alto pero venía de entrada Ya hay no más guajada Ya hay no más Martín lo salió a tomar Con boleadoras y lanza Ya hay no más Martín lo salió a tomar Con boleadoras y lanza Donde termina la calle Va levantándose el cerro Allí va Martín lo Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego Allí va Martín lo Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego Y su guardamonte al aire serpenteaba la aceitilla Sabiendo quizás que la muerte rondaba en la siguerilla Sabiendo quizás que la muerte rondaba en la siguerilla Al alba se sintió un grito desgargando todo el valle Murió don Martín, murió don Martín Lo está llorando el gauchaje Murió don Martín, murió don Martín Lo está llorando el gauchaje Donde termina la calle Va levantándose el cerro Allí está Martín lo Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego Allí está Martín lo Martín Miguel Con sus cien gauchos de fuego Esta noche de clausura del noveno Festival Nacional de Folclore Damos a conocer el veredicto del jurado Que consagra Paisana Nacional de Cosquín 69 A la representante de la delegación oficial de la provincia de Salta Selva Espinosa Selva Espinosa Y la vecina recibiendo el máximo trofeo Sírvase Gracias Felicitaciones Selva Su voluntad manda ¿Qué espera que ocurra durante su reinado en Cosquín? Bueno Solo una cosa Díganos No sé Tienes mucho pedir Que Que Hernán Cruz me cante una canción Que se acerque entonces Hernán Cruz Al escenario mayor del canto argentino Que no espera la belleza y la simpatía de la mujer argentina Vamos que tiene que salir No Pero ahora no Pero para la reina Venga hombre Para la reina Hernán Cruz En Cosquín 69 Para cantarle A la Paisana Nacional De este noveno festival A la Paisana Nacional Aquí llega Hernán Cruz La revelación de este festival Acompañado por la guitarra de Chique Coria Y el bombo de Sergio Capote Piñero Hernán Cruz Y el aplauso a nivel de ovación En la Plaza Nacional de Consores Busco un rincón lejano Donde contigo muy solo está Quiero olvidar mi espera Nacer de nuevo Decir adiós Con el cariño nuestro Formar un templo para rezar Con el cantor de un sueño Viviré ludo para nosotros Tendrás un altar Un altar divino de amor Junto a un bendecido feliz Construiré un lugar junto a ti Con alma en la voz Con alma en la voz Te diré en mi canto de amor Con tus besos santos Mi piel Me hablarás de Dios Lejos del mundo entero No habrá rencores No habrá rencores Ni habrá dolor Nuestra casita blanca Nuestra casita blanca Vidal de vida Siempre será Cuando la noche sueñe Bajo la luna De nuestra voz Como el jardín del cielo Para nosotros florecerá Tendrás un altar Un altar divino de amor Junto a un verde pino feliz Construiré un lugar junto a ti Con alma en la voz Con alma en la voz Te diré en mi canto de amor Con tus besos santos Mi bien Me hablarás de Dios Oh, la niña del jeep ¿Y tu compañerito? Por favor, hermano No sabes nada No pienses cosas Cuando salga te explico todo Sí Todo Claro Ahora se llama Selva Primera Ya podés ir despidiéndote De tu trabajo de niñera Esto me pasa a mí Por permitirte ciertas cosas Toda la familia esperándola Para que le pongan la corona En el festival ¿Dónde se ha visto Semejante cosa? Vamos, vamos A ver si todavía Te dejamos acá ¿Dónde se ha visto ¡Selva! ¡Selva! ¡Te quiero, Selva! ¡Selva! ¡Selva! ¡Yo! ¡Selva! ¡Selva! Disculpe si no entiende lo que canto Tal vez hablamos lenguas diferentes Usted reniega siempre de estos vagos Y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted reniega siempre de estos vagos Y yo, y yo quiero y admiro a nuestra gente Usted siempre de rocha madrugada Hablando de los cielos de otras tierras En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas En cambio yo comienzo mi jornada Contento de estar bajo estas estrellas Disculpe si no me entiende Disculpe si no lo entiendo Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo Usted habla por boca de otra gente Usted habla por boca de otra gente Y yo, y yo soy solo el eco de mi pueblo El tata está viejo Lo vi la otra noche Armar su cigarros con dificultad El pucho encendido Temblaba en sus labios Como un tucutucu En la oscuridad Yo he visto al lado del camino En el chaco santiagueño Yo he visto al lado del camino En el chaco santiagueño A una tierna chacarera Buscando tu negro rey Y hoy es un chocorral Donde se acaben animales Y hoy es un chocorral Donde se acaben animales Qué lindos son estos panos Donde los cantos son flores Fiesta larga en los corazones El canto baja por la quebrada Y se encuentra en los callejones Silbando quenas, golpeando cascas Y en la carpa la orquesta suena La piel espera de si el regalo Y retumba, retumba, retumba Un poco en mi corazón Está muy malo el corralero Y ahí en el potrero Como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero Y por eso debes sumar la aliviar Como pretende que yo Que lo cuide de potrillo Radio Córdoba de Córdoba Informa Esta noche comienza El décimo festival nacional De folclor En la ciudad de Cosquín Escuchemos ahora La canción ganadora Del noveno festival El cantor enamorado Por Hernán Cruz Su autor y su córtex Cuando se escondía el sol Y la regla Cumplía el aire al Cuando se escondía el sol Tan paisanos de allá Un amanecer Se sentó Y la maravilló Era un lamento Que del pechón El río Y entre los cerros quedó Era un lamento De amor Que del pechón Le brotó Y entre los cerros quedó Quisiera verte volver En una tarde de enero Y después Y después ¡Gracias! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Hermán cruza en persona! ¡Qué suerte la mía! ¡Mucho gusto! Igualmente. ¿Cómo te llamas? Robustiano Arauz. ¡Ja! ¿Y estás viendo temprano, eh? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo quiero cantar ahí arriba. ¿Cómo puedo hacer? Sí. Hacer mérito, Changuito. Cantar en las peñas... ...en los fogones... ...y amar. Amar mucho. Te aseguro... amar mucho. el hermano... del deporte... ¡Gracias!